y seguimos nosotros en noche en la edad a través del canal 29 gracias por estar ahí y seguimos deseamos antes de irnos a la pausa que íbamos a conversar con una persona versada en el tema de la seguridad y vamos a hablar sobre eso con el señor ayrtor palacio presidente de alerta hablamos de seguridad en semana santa pero vamos a traspolarla a todos los días de claro claro que debemos de tener en cuenta en una época donde como que nos vamos de la casa bueno pues es muy importante estar bien pendiente no de que la inseguridad ciudadana es un tema que que nos toca a todos y de hecho fue tema ayer de después del discurso de danilo que presentó su plan de seguridad nacional y semana santa pues siempre es una época difícil porque mucha gente deja sus casas solas no y la idea es que puedan irse a disfrutar de ese tiempo libre de asueto pero que se sientan con la tranquilidad de que van a estar seguros y dar algunos consejos yo creo que que eso es un poco la idea cuál sería el primer consejo que se le daré que le daríamos a las personas que ven el programa que piensan en irse dos o tres días y ausentarse de la casa y dejarla bueno pues el primer consejo que se preparen bien con tiempo todavía estamos un poquito a tiempo porque la gente normalmente suele irse después del miércoles jueves hay personas que tal vez ya están armando viajes para irse desde el sábado etcétera pero la mayoría de la población se va a mediados de semana y lo primero es que se preparan ya desde hoy y desde mañana y estén pensando en lo que primero no comuniquen sus planes de viaje a todo el mundo eso eso es muy importante ese facebook no vamos para claro con las fotos con las maletas y eso y eso se extrapola a las redes sociales no porque a veces nos cuidamos mucho en el mundo no virtual pero entonces en el mundo virtual decimos todo lo que vamos a hacer y hay mucho y no todos los que están en twitter y en facebook son personas con buenas intenciones y mire que los latinos a veces cuando vamos a ponerlo a todos pero a veces nosotros somos tan 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 alegres y a veces tan despreocupados que ponemos el candado después que pasa la situación claro y hacemos cosas los dominicanos sumamente graciosas así como dice 8 y 8 en la foto en el facebook nos vamos por una semana no hay nadie aquí para donde nos vamos para donde nos vamos o tenemos la tradición de que cada vez que salimos dejamos toda la puerta cerrada tú 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 y una luz prendida en la cocina si todo el mundo sabe que nadie que el tema de la luz prendida es válido es un viejo truco que funciona pero hay que saberlo hacer no porque está bien la luz de la cocina puede ser pero muchas veces deja la luz de la marquesina y no hay nada que llame más la atención que una luz de una marquesina a las 12 del día aunque encendida pues obviamente el delincuente sabe que no hay nadie en la casa no que están dejando la luz encendida venden unos timers temporizadores en cualquier ferretería que de costo muy bajo que son soluciones muy sencillas no que te ayudan a que encienda la luz y apague a ciertas horas si se siente la de la sala luego se utiliza mucho para los arbolitos navideños y todo este tipo de cosas ok y se pueden utilizar perfectamente para que se encienda o se apague una luz a una determinadora y es de costo muy asequible no y si son cosas que disuaden a los delincuentes siempre tener a alguien que va a permanecer en la ciudad que sea de confianza que le dejamos una llave que un vecino siempre cuando sea de confianza y que pueda ir recoger la correspondencia a los periódicos etcétera que las cosas que llamen la atención no de que de que no hay personas en la casa cuando vamos a preparar el equipaje para irnos dentro de la posibilidad de hacerlo con si es una marquesina que esté cerrada o sea un garaje de un parqueo de unos edificios pues también tratar de hacerlo cuando no haya mucha gente o no haya mucho tránsito porque también bueno podemos tomar todas las medidas pero después nos va encargando el vehículo de todas las maletas tanques de gas ese es un buen punto cerrar los tanques de gas porque la seguridad no solamente tratamos de hablar hablamos de delincuencia un desastre tremendo puede ser que haya una fuga de gas y eso provoque un incendio o una fuga de agua y que inunde todo o no necesariamente de nuestro apartamento sino del vecino si dejamos una llave abierta y después tenemos que correr con todos los gastos de lo que le pasó al vecino entonces la llave de paso de agua también los breakers un alto voltaje puede dañar el electrodomésticos y provocar un incendio eso es importante tumbar todos los breakers que no se utilicen pero ojo con esto el tomacorrientes de la luz que vamos a dejar con el timer no lo apagamos no lo desconectemos ok el breaker si tenemos un sistema de alarma que sería lo ideal que tuviéramos un sistema de alarma pero sabemos que no todas las personas tienen y probablemente ya no estén muy a tiempo de ponerlo todavía bueno todavía mañana quizás habría tiempo que está complicado poner un sistema de alarma en una casa son meramente clase media o mi habitación en nuestra en nuestra empresa tenemos ofertas que empiezan desde los dos mil pesos sistemas de alarma que empiezan desde dos mil pesos dos mil pesos entonces desde dos mil pesos hasta sistemas mucho más avanzados con que también hacen automatización de hogar que utilizan pantallas touch en fin que hacen muchas cosas que se conectan a internet y puedes además puedes ver el clima y otra serie cosas que no son necesariamente 100% de seguridad que obviamente pues sus costos aumentan mucho no pero sistemas muy básicos y sencillos de alarma que funcionan perfectamente bien desde dos mil pesos actor este sistema de que tú puedes monitorear desde tu celular tu casa lo tenemos también lo tenemos dice vídeo poder ver imágenes en tu casa yo quiero ver la cámara número 3 que está en la habitación del niño yo lo quiero ver yo estoy en una fiesta va a poder que ya eso es muy común los sistemas de grabación digitales permiten hacer eso no y hay productos que con cuatro cámaras sistema de grabación pueden ser 8 16 cámaras que se pueden ver desde un celular desde un ipad desde desde cualquier computadora no ver grabación ver en tiempo real y por real si también incluso desde nuestra central de monitoreo tenemos el servicio de que si una alarma se dispara y tenemos una cámara en un área común ya sea de un local comercial o de una o de una vivienda podemos desde nuestro centro de monitoreo conectarnos solamente cuando se dispara la alarma no en cualquier momento y verificar si a lo interno del local está sucediendo algo además de enviar nuestro agente que puede verificar no el previa autorización del cliente previa autorización del cliente quería preguntar porque muchas veces decimos bueno vamos a poner una alarma pero si suena quién le va a dar seguimiento qué hacemos vamos a estar en bávaro en donde sea qué va a pasar ahí lo más importante de una alarma es que provoque una reacción si no va a provocar una reacción no sirve para nada de hecho hasta el término es una curiosidad no pero el término de alarma viene de la edad media cuando cuando protegían las ciudades y había una valla que protegía toda la ciudad una muralla y había un sentinela que estaba vigilando la ciudad y cuando veía que se acercaba el enemigo él gritaba alarma o sea para que la gente fuera al arma a buscar el arma no a provocar una reacción entonces definitivamente hace falta una reacción nosotros tenemos patrullas en toda la ciudad tanto en santiago como en la vega en moca donde en santo domingo también donde cuando cualquier cliente se dispara su alarma además de comunicarnos con él para verificar si es una falsa alarma o no para que él esté al tanto enviamos una patrulla una unidad de patrulla que que verifican el hogar y ve las condiciones de cómo es el sistema por clave huellas digitales o sea cómo ha avanzado la tecnología en este aspecto bueno ahora mismo hay de todo lo más común es una clave para quitar y poner la alarma que no se la pueden dar a todo el mundo definitivamente que es única a diferente a diferencia de cómo era antes que por ejemplo en un negocio era una sola clave y todo el mundo todo el que tenía autorización para entrar tenía una la misma clave hoy en día que la clave es personal los sistemas de alarma aceptan hasta 250 claves diferentes casi imposible llegar al tope no está por ahí se puede controlar otro tipo de servicios como por ejemplo si tu negocio lo abren empleados tú puedes saber a qué hora lo están abriendo a qué hora lo están cerrando quién lo está abriendo que no está cerrando que puedes manejar autorizaciones para que fuera de horarios laborables no puedan quitar el sistema de alarma no entonces si un domingo fuera un empleado por ejemplo a abrir y ese empleado no tiene autorización abre un domingo en nuestra central de monitoreo nos llega una muy muy bien una pregunta vamos a hacerlo a la inversa vamos a la acera del frente que buscan los ladrones que buscan los ladrones simplificarse la vida simplificarse la vida y convertir conseguir dinero o algo que lo conviertan rápidamente en dinero que le llama la atención de primera instancia hay una casa que podemos evitar hay muchas cosas que llaman la atención obviamente la ostentar es siempre hay que tener mucho cuidado con los delivery ojo no voy a hablar de todos los delivery pero si está demostrado que lo que los delivery son de los principales informantes de las de las bandas delictivas un delivery que va con el botellón de agua pues lo dejamos entrar a la casa porque el botellón pesa entonces en vez de la seguridad de la comodidad no siempre van de la mano entonces lo correcto sería que lo deje en la puerta y uno lo entra hasta que sea rodando exacto pero el delivery es el que va y ve que usted deja su computadora portátil todos los días en la misma mesa ok y sabe que cuando vaya un ladrón que vaya directo a la computadora no va a perder tiempo es el que ve dónde está el inversor es el que ve si se maneja efectivo en la casa es el que ve todo ese tipo de cosas no entonces luego lo informa y muchas veces incluso inconscientemente porque porque la información y la información que no se debe manejar tenemos que ser cuidadosos por en detalles por ejemplo si compramos un televisor lcd 42 pulgadas y la tremenda caja que que trae el televisor la dejamos en el zafacón le estamos diciendo al ladrón mira en esa casi un televisor nuevecito puede irlo a buscar entonces vamos a cogernos la molestia de esa caja cortarla en pedazos la metemos en una funda la cerramos la tiramos en la basura sin que se vean muy buenos tips y eso es de la casa y en los vehículos en los vehículos es algo clásico y estoy seguro que aquí muchos de los que tengan vehículos tienen la llave de su casa en el vehículo porque la dejan en el vehículo porque porque es más cómodo que andar con ella en el bolsillo volvemos a lo de ahorita la seguridad y la comodidad no siempre van de la mano entonces dejamos la llave de la casa y muchas veces tenemos el estado de la tarjeta de crédito o la factura de la luz que también está en el vehículo que está nuestra dirección entonces hay gente que un ladrón ve algo ve unos papeles ve unas llaves rompe un cristal coge las llaves coge la dirección y ya está en tu casa ok sí porque puede abrirlo en otro caso nunca lo había visto ese punto y si está en un parqueo de un cine por ejemplo y vio que ese vehículo llegó él sabe que tiene dos horas hasta que esa persona se dé cuenta porque la una película normalmente dura dos horas ok entonces ese tipo de cosas son conductas que nos tenemos que acostumbrar a hacer diferentes porque porque nuestra generación es una generación que se crió con esos temores o con ese y entonces esa conducta tenemos nuestros hijos la van a manejar de otra manera nos van a enseñar a nosotros porque se van a criar con esa cultura nosotros nos creamos con una cultura de puertas abiertas de confiar en todo el mundo y lamentablemente ya esa no es nuestra realidad no muy muy para eso tenemos opciones como las alarmas modernas que van desde un precio que todos los podemos cubrir hasta para compañías más grandes de la casa más pequeña compañía más grande las personas que quieran hacer contacto con alarma donde deben llamar pueden deben llamar al 809 58 36 900 nos pueden seguir en twitter y en facebook arroba alerta srl damos muchos tips de seguridad como los que estamos hablando aquí constantemente además de promoción nuestra oferta etcétera pero sobre todo damos muchos tips de seguridad o sea que es una cuenta que que les puede nutrir de mucha información tanto en en facebook y también por correo electrónico a info arroba alerta punto com punto de hoja muchísimas gracias señor palacio muchas gracias alerta acuérdense todos los tips de seguridad ahora por seguridad porque viene algo como muy temido por aquí nos vamos a una pausa comercial porque estamos a la franca próximamente aquí en noche sí señor ya volvemos